Es que tú no has firmado a su hijo, que no lo has firmado y que no lo reconoces como tuyo. Déjame un ratito, Gerson, ahorita vas a hablar y vas a dar tu descargo, porque necesito escuchar a Gisela también. Porque si ella nos ha buscado, después de que ayer me dio el programa, y se dio cuenta de que había dos mujeres que reclamaban la manutención al padre, y ella se indica, también eres el padre de su hijo, quiero saber, Gisela, buenas tardes, qué exactamente ha sucedido con este tema. ¿Desde cuándo tú conoces a Gerson? ¿Cómo inicia la historia con él? Yo a Gerson la conozco más de cinco años atrás, es verdad, por una amiga en común que teníamos. Esa es mentira de que en realidad todo pasó en un apartamento, porque nosotros empezamos a salir y tuvimos una relación corta, la cual después se terminó, yo me alejé de él, y después le llamé y le dije que estaba embarazada. Incluso él vino al apartamento donde nosotros estábamos, y lloró conmigo y me dijo que no sabía exactamente qué es lo que íbamos a hacer. Lo cual después, yo me salí de ese apartamento y me fui a casa de mis padres. Lo cual, él se comunicó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver, vamos a vernos, vamos a sacar una ecografía para el bebé, me dijo, para saber. Yo no tengo ningún problema, me dijo. Después, quedamos con él en vernos, lo cual nunca nos vimos, nunca se comunicó conmigo, lo cual yo tuve que escribirle de otro Facebook, haciéndole una publicación, que por favor se haga responsable de su hijo, lo cual él no me contestó, y después me respondió el mensaje diciéndome que no, que no me meten problemas, que no creen cuentos. O sea, tú le dijiste a él que estabas embarazada y él nunca tomó atención a ese hecho. No, nunca, al contrario, él se comunicó conmigo y me dijo, sí, voy a buscar un abogado, antes ocultaba cosas, ahora ya no, vamos a solucionarlo bien. Y ahí me duele que se exprese de esa manera, cuando en realidad yo no tengo por qué mentir y decir que tengo un hijo conmigo.